Este es el grupo musical Kiss, personajes que siguen en la vida de muchos seres humanos alrededor del mundo. Una banda musical que sigue teniendo adeptos, una banda musical que fue la inspiración de Carlos Eduardo Bultrago para montar esta peluquería. Un agradecimiento muy grande a él, primero que todo a Dios, toda mi familia, a Kiss y a toda la clientela más grande del planeta, del universo y sus alrededores. Con su corte de pelo setentero, tatuajes alusivos a su banda preferida y miles de adornos que engalanan este espacio, Carlos Eduardo escogió su peluquería para hacer un museo de Kiss. Para mí todos son especiales, todos tienen un significado igual. Como digo yo siempre, desde el más grande al más chico es Val de Domino. Desde el más antiguo, los primeros periódicos que conseguí cuando llegaron aquí a Colombia, para mí en el 77, los primeros periódicos que llegaban allá a la 19. Su trabajo comienza desde muy temprano. Este bogotano con alma roquera tiene personajes de todas las edades y aunque muchos no crean, los niños son su adoración. Pues de pronto al comienzo cuando me ven dicen, no, yo no quiero salir de monstruo, mamá. Pero después que lo conocen a uno, ya pelean para que los traigan acá. Sí, yo tengo buena vibra con los niños. Cada detalle, cada recuerdo está plasmado en la pared de la peluquería, pero Carlos tiene claro su trabajo. Yo soy una máquina de peluquería. Los años son los de menos. Yo llevo más o menos trabajando en este áltimos 28 años. Aquí lo importante es que los clientes sean satisfechos. Tan satisfechos como el estilista que no se cansa de admirar su banda preferida. Carlos nos invitó e hicimos un pequeño recorrido del lugar. El primer ficha que conseguí de la banda. ¿Esto fue en qué año más o menos? Fue en el año 1977. ¿1977? Este cuadro en especial con una luz fluorescente da colores vivos. Da colores vivos. ¿Y este es otro integrante de Kiss? ¿Ese es usted, verdad? Esa foto fue hace 16 años. Veo que también tiene muchos botones. ¿Estos son comprados y muchos regalados, me imagino yo? Sí, señor, exactamente. Sí, muchos años de colección. ¿Estos son los más nuevos que usted tiene? Sí, esos son prácticamente los últimos de la colección. ¿Sí? Los que he conseguido en los últimos años. Aquí está la prueba de que usted los vio. Aquí nos detuvimos para que Carlos nos hablara de uno de los momentos más importantes de su vida. ¿Usted algún día pensó verlos en tarima? No, creí que me iba a morir bien verlos, pero gracias a Dios los pude ver aquí. ¿Desde qué horas estuvo en ese concierto? 24 horas antes. ¿Sí? Con toda mi familia y un montón de amigos de aquí de Suba. Media localidad de Suba estuvimos en primeras. Este es Colombia con sus colombianos, sus gustos y sus pasiones. Ahora sí a despedirme al mejor estilo de Kiss. Y de esta manera me despido, invitándolos a que sigan conectados con Muy Buenos Días. Cuídense mucho. Chao. Gracias, señor. Oh, yeah. Cosas esas son miedosas. Buenos días.